Bueno, estamos con el profesor Víctor Hugo Daich, a partir de ahora coordinador de básquet, acá de Independiente Athletic Club, intentando, bueno, ponerle un poco más de brillo a este piso que se inauguró el año pasado y por supuesto a las divisiones de básquet e incentivar un poco sobre esta tarea. Bienvenido Víctor Hugo Chañar, bienvenido acá al club. Bueno, muchas gracias. Es un placer llegar a una institución prestigiosa porque a pesar de que en Chañar es un pueblo donde no vive una gran cantidad de gente, es muy respetado en la zona. Yo vengo de Venado Tuerto, las mejores referencias y de este club también. Y para mí es un placer venir aquí y poder colaborar con este proyecto que empieza desde una función que no es común en lo que es el básquet de la Asociación Benadense, que una persona se encargue de desarrollar una tarea, en este caso va a ser diseñar el proyecto del básquetbol de Independiente, tratar de coachear a los entrenadores que después llevan a la práctica el programa y mantener vivos a los jugadores para que quieran seguir viniendo y a su vez sumando más gente a la actividad a medida que pase el tiempo. Así que, bueno, mi motivación es como si estuviera empezando mi carrera, por más que no lo es, porque es la única forma que yo conozco de hacer las cosas y por eso les contesté que sí y un placer venir hasta aquí y hacer estos 105 kilómetros para venir a trabajar. Bueno, pero esto no es una improvisación que usted esté acá hoy, sino que hay toda una carrera detrás suyo que ha venido llevando adelante con el básquet y que nos interesaría que nos contara a grandes rasgos un poco cómo se fue desarrollando. Bueno, yo la hice de punta a punta. Soy profesor de Educación Física, soy entrenador nacional de básquet. Fui asistente de Julio Lama, seis años, ganando nuestro primer título con Boca Juniors. Luego fui asistente de la selección nacional. Estuve en el cuerpo técnico del equipo nacional medalla de bronce en el Mundial de Japón con Escola, Delfino, Camerich. En el 99 con los juveniles, con Rubén Mañano, cuarto puesto en el Mundial. También fui parte del cuerpo técnico en el Mundial de Mar del Plata 2005, sub-21, que salimos sexto, que perdimos con Lituania en el cruce. Bueno, hago un trabajo de scout con San Antonio. Estuve cinco años en Olimpia, dirigí el Trotamundos de Venezuela, después salí campeón. La Unión de Formosa, el Chavo de Paraná. Había, digamos, muchas cosas que pasaron en mi carrera, italiana, charata. Y luego por una cuestión de, digamos, de decisión personal. Tengo tres hijos, mi familia, vivo en Venado Tuerto. Y mi cuerpo me tocó el timbre y me dijo, para un poco. No dirigí los últimos tres años. No descarto volver a hacerlo, pero en este caso ya me estoy metiendo de lleno a hacer esta tarea porque me gusta y porque es un desafío grande. Veo que hay muchas cosas por hacer en cuanto a, por lo menos, intentarlas. Los chicos de hoy no son los mismos que los de antes. Muchas cosas han cambiado y seguramente va a haber que convencerlos de cosas para que las hagan. Antes era más fácil. Esto es como volver a moldear de nuevo todo, ¿no? Sí, pero con un grado de dificultad superior. Porque cuando nosotros éramos jóvenes o cuando yo era entrenador de inferiores, no existía la computadora y no existía el teléfono celular. Y el mensaje que se bajaba desde los medios de comunicación era otro. Hoy creo que muchas cosas han cambiado y esta nueva generación es producto de un montón de cambios que han sucedido en los últimos tres años. Diez años, quiero decir. Y también hay que forcejear un poco contra todo eso, que en realidad suena un poco, quizás, absurdo intentarlo, pero el que no lo intenta, digamos, si baja la guardia antes de, por lo menos, intentarlo, yo creo que es un poco de mediocridad. En este caso, desde Independiente, vamos a intentar que la juventud se vuelque al básquet y pueda ocupar su tiempo libre haciendo deporte y llevarlo de esa forma a una vida saludable y al aire libre y jugando, que es un poco lo que hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Va a llevar un tiempo y si alguno de estos chicos encima sale jugando bien, mejor todavía. Si tuviera que detallarme cuál es en realidad puntualmente la actividad que va a desarrollar en esta cancha, con estos jugadores, con las divisiones, con las distintas divisiones, ¿qué me diría? Básicamente es hacer un desarrollo con los entrenadores acerca de lo que tienen que hacer adentro del campo, ver que lo que ellos programan para sus entrenamientos vaya por el camino que hemos diseñado o que vamos diseñando a través de reuniones. Seguramente vamos a hacer un campus en donde yo voy a saltar a la cancha, entrenarlos directamente yo y cada tanto algún entrenamiento con los chicos los voy a dar yo porque le he pedido autorización también a los entrenadores. Lo fundamental es que cuando yo vengo a chanear no es a controlar ni a evaluar si han hecho bien o mal las cosas, sino hacer mi aporte y en el momento indicado poder dar mi opinión acerca de lo que estoy viendo. Si bien soy el que dirige al cuerpo técnico, respeto mucho el trabajo de ellos y hay que darles un espacio para que ellos también puedan desarrollar su trabajo. Yo soy mucho de confiar en mi cuerpo técnico, en este caso ellos. Todos mis asistentes en mi historia como entrenador llegaron a ser entrenador jefe de Liga Nacional porque dejo a la gente desarrollar dentro de su área y no los tengo, digamos, agarrados con un lazo, sino creo que hacer un aprovechamiento de su capacidad y donde vea que hay errores que se cometen ahí estar encima para poner las cosas en su lugar. Víctor Hugo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y aprovecho a mandarle un saludo a toda la gente de Chanear y hasta cualquier oportunidad.